Imitando el origen de los sueños, ninguno de los tres amigos recordará cómo su amistad dio comienzo. Su historia fue forjada sin ornamentos ni ambición, ya que sólo cuando se es niño, nuestras almas transpiran motivos nobles. Pena es que ninguna edición conozca este invento llamado virtud al no formar parte de la red cromática de consecuencias que adultos empeñan en definir como blanco y negro. No mientas, sostienen, mentir está mal, enseñan, una contienda hipócrita contra parte de la naturaleza humana, pretendiendo conocer aquello que imparten. La ironía reside en que no se consigue erradicar la mentira por más que se intente educar su desuso, sino al contrario, aprendemos a mentir mejor. Al final, al fin y al cabo, no es la verdad, sino aquello que les gusta, lo único que las personas están dispuestas a escuchar. Y resulta extraño ya que en mi opinión no existe persona más sincera que el mayor de los mentirosos. Se precipitan las notas de mis dedos al piano haciendo sonar la que ya tan manida melodía el maestro de Bussi. Y junto a mí, ni espectadores ni oyentes de audición o recital, sólo un chico tímido de palabra temerosa cuya mirada se escrita entre el miedo y la duda. Cerrando los ojos, soy capaz incluso de recordar el pulso alterado bajo su garganta, dibujar sus rasgos de trazo firme y afilados a pesar de quedarle todavía muchos años por crecer. Puedo palpar, como si fuera ayer, el sabor agridulce que sentía al encontrarlo dicha madrugada observando el cielo estrellado desde un lugar tan remoto. La infame noche que cambiaría todo para siempre, acompañado del maestro de Bussi. Vamos a la mansión encantada, exclamó el chico entusiasmado. Sus dos amigos frunciaron en el seño reticentes. Ninguno creía en las brujas, ni tenían tampoco la intención de demostrarlo ahora. Al menos, eso pensaban. Si no fuera porque la labia de su líder era demasiado irresistible como para decir que no, o quizás cargante era la palabra más apropiada. Telarañas, paredes destartaladas y cortinas deshilachadas fue lo primero que encontraron al llegar. Nada de brujas a la vista. ¿Pero quién las necesitaba en semejante catedral del entretenimiento? Solo ver el terror en las caras de sus compañeros era de por sí desternillante. Nuestro protagonista, explorando, llegó a lo que parecía una biblioteca cubierta bajo un velo en polvo, en cuyo centro yacía un libro ennegrecido sobre un altar clavando ser leído su contenido. Si vagamente podía considerarse elegible, comentaba las dificultades de mantener a aquellos que quiere cerca y amenazaba al lector con la siguiente sentencia. Profanar aquello que no te corresponde solo te traerá castigo, convirtiendo aquello que amas en lo más temido. Solo durante la asisigia, que no sé qué significa, tres elementos se vuelven dos, ¿a cuál sacrificarás? Los tres amigos no entendían qué clase de sortilegio se trataba, pero no tardaron en arrepentirse por haberlo leído. De inmediato apareció atado en cada una de sus piernas unos grilletes que conectaban entre sí por unas largas cadenas irrecompibles y completamente invisibles para todo el mundo excepto ellos tres, condenándolos a estar juntos para siempre. Oye, ¿crees que yo podría aprender a tocar el piano? Dice un chico. El pianista. ¿Qué? No pienso darte clases. Se supone que eres el mayor de los dos. No, no, no es por eso. Simplemente tengo curiosidad. Mira, podría darte una larga y detallada explicación al respecto, pero prefiero ir al grano. No. Pues qué conciso me salió el tipo. ¿Cómo? ¿Por qué? Me da mucha pereza tener ahora que andarme con explicaciones. Ni que te costara tanto darme un motivo al menos. ¿Un motivo? Un motivo. ¿Qué tal, por ejemplo, por qué tiene los dedos gruesos? No sirven para tocar instrumentos. Casi parece que te la hayas cimentado para que te deje de dar la vara. ¿Y ya por eso no puedo tocar el piano? A tocar no. A aporrear puedo. Todo depende de tus metas. Dar ánimos no es tu fuerte. ¿Lo sabías? El hechizo funcionaba de la siguiente forma. Si los tres intentaban alejarse los unos de los otros, había un momento que la cadena se tensaba y no podían seguir moviéndose. Pero si dos de ellos estaban juntos, el tercero era capaz de alejarse el doble de lo que podría en situaciones normales. Al menos los eslabones de metal eran lo suficientemente finos como para colarse por los resquicios de la puerta. Y si dos personas se mantenían juntas, la distancia era lo bastante larga como mantener una vida relativamente normal. El mayor problema es que no pueden explicar la situación a nadie, ya que la cadena parecía no existir para el resto del mundo, a pesar de ser muy reales para los tres amigos. Bajo la premisa de que ya solían pasar todo el tiempo juntos, no pensaron que este nuevo incidente pudiera perjudicar sus vidas demasiado. Con algo de imaginación conseguían ingeniárselas para seguir adelante. Pero poco a poco algo va cambiando. Al igual que al inicio de su amistad, ya cuesta recorrer exactamente las razones por las que siguen unidos. Esos motivos transparentes y nobles se oscurecen, quizás todo lo que habían creído era una mentira para ocultar su egoísmo. Al líder del grupo que le cruzan estos pensamientos en silencio, mientras observa a sus ahora irreconocibles compañeros cara a cara. E incapaz de buscar una buena forma de perdón, prefiere huir. Eso no es el motivo por el que no has venido de todas formas. ¿Qué es lo que realmente tienes que decirme? Fue incapaz de contestarme, ni siquiera pudo encontrar su propia voz. No voy a obligarte a hablar, eres libre de hacer lo que quieras. Pero espero que seas capaz de afrontar el precio de que tienen tus decisiones. No vayas luego a venirme con quejas por no hacer lo que debías. Por el rabillo del ojo veo como asiente no demasiado convencido ni de sus propios gestos. Dejo caer un suspiro en respuesta. Ya tenía bastante de encontrarme siempre al margen de toda aquella pantomima. ¿Te interesaría saber qué me llevó a aprender a tocar el piano? ¿Qué me llevó a aprender a tocar el piano? El repentino cambio de tema nos pilla por sorpresa a ambos, incluso a mí al no soler improvisar de esa manera. Respiro hondo, finalizando la melodía y separando mis manos del teclado, que muestro a continuación a mis acompañantes. A mi acompañante. El momento que decidí aprender a tocar fue cuando alguien me dijo que con dedos gruesos nunca llegaría a tocar ningún instrumento. Corre sin parar bajo el ruido de las cadenas tensándose hasta que le obligan a detenerse. Pero no puede rendirse, no quiere rendirse, ningún hechizo es capaz de fatigar su espíritu. No le importa la sangre o el dolor, él sigue corriendo a base de su fuerza de voluntad. Ante su pierna se parte en dos, aunque su pierna se parte en dos. La cadena se va estirando poco a poco. Con cada nuevo paso escucha los sonidos metálicos de los eslabones partiéndose. Es entonces, con un último esfuerzo bañado en lágrimas y gritos, que finalmente el grillete cede y se rompe. La maldición desaparece sin dejar rastro. Los destinos de los tres amigos se liberan una vez más. Aunque cuando nuestro protagonista vuelve en sí, ya está demasiado lejos, rodeado de una tierra desértica que le resulta imposible reconocer. Sin poder volver, sobre sus propios pasos, descubre que está solo. Y que nunca podrá volver a ver a las dos personas más importantes para él. Sus dos amigos. Vaya. One thousand lies. Mil mentiras, creo. Capítulo uno. Wow. Basado en hechos reales. Eso de reales no me la creo tanto. Ok, basado en hechos que deberían ser reales. Ok, ok, vale. Endian, yo... Sé lo que sientes por mí y... Quiero decir... Pasamos mucho tiempo juntos. Es divertido estar a tu lado, pero... Vamos. Que eres un gran amigo. Así que sería mejor no perder eso de... Eso antes de... Lo siento, Aiden. No sé si... No sé ni lo que digo. ¿Por qué has tenido que declararte justo ahora? No eres tú. Soy yo. Ay, güey. La frase más común de todo el mundo, pero bueno. ¿Es eso lo que querías decir? Ah, eso es lo que dice ese Aireneiden. Pero la verdad es que hasta ahora solo he... Sido el segundo plato por si acaso el primero fallaba. ¿Me equivoco? No, no, no. No es así, lo prometo. Este es precisamente el problema, Siba. Estoy cansado de andarme a medias tintas contigo, con todos. Sé que nada volvería a ser igual después de confesarme, de decirte lo que sentía. Yo creía que habías aceptado mis sentimientos y estaba feliz. Parecía mentira que alguien como yo pudiera conectar así con una persona. Aunque ahora veo que todo aquello fue falso. Le he estado dando vueltas y lo veo todo claro. Uno de los dos ha estado jugando con el otro sin pensar en las consecuencias de lo que podría pasar. Qué fuerte, qué fuerte. Y ahora... Ahora ni siquiera tienes el valor de dar marcha atrás a pesar de haberse descubierto el pastel. ¿No ves que esa actitud solo conseguirá hacernos daño? Yo creí que te amaba, que te quería, pero ya no estoy tan seguro. Quizás me estaba engañando por los momentos que pasamos con el grupo. O quizás fue mi falta de experiencia. Lo único que sé es que no podemos seguir adelante por este doloroso camino. Y aún así, una parte de mí sigue sin querer despegarse de ti, al menos como amigos. A sabiendas del sufrimiento que me espera. Sirian, ¿a quién se le ocurre? ¿Cómo puedes decir algo así? Los murmullos se extienden por toda la clase. ¡Uh! ¡Uh, pobre! ¡Uh, no! ¡Uh! Algo así. Como cabe esperar, nos hemos convertido en el centro de atención y alumnos de todas las aulas colindantes a piñan para curosear. Pobre tipo, en serio. Pobre de los dos. Sinceramente. La presión que genera una situación semejante hace temblar mis piernas, aunque consigo de alguna manera mostrarme compuesto y tranquilo. Lo voy a dejar hasta aquí porque... Lo voy a dejar hasta aquí. Ahí nos vemos.